Muy buenos días, bienvenidos al noticiero motero más dicharachero del mundo entero. Antes de que lo digas tú, te lo digo yo. Sí, he estado de fiesta, por eso tengo esta vocecita de ultratumba sabinariana que tiene. Las fiestas de mi pueblo, de moros y cristians de Muchamel, cuatro días de fiesta intensa. Este tipo de fiesta deberían convalidarlo con posiblemente el servicio militar de cualquier sitio. Pero bueno, estamos vivos, sobrevivimos y eso nos iba a dejar sin vuestro noticiero. Preparados que arrancamos. Primer evento de la semana. Tiene lugar el 16 de septiembre en Satovenia del Pisuerga. Valladolid es la quinta quedada Campos Godos. Es un evento que vale 15 euros. Se celebra en Satovenia del Pisuerga y consiste en una quedada con una ruta, hacer un pincho. Empieza a las 10 de la mañana y hermandad, buenos paisajes y buenos pinchos. Vamos con el 2. Segunda quedada motera VBD de Villar de Wey, Zamora. Supongo que VBD es Villar... Wey, D? No. Villar Wey y el D no sé de dónde viene. Está como fuera de sitio. Es un evento abierto a todas las motos. Es la segunda vez que se hace. Vale 15 euros. Es una quedada de día completo. Empieza con la apertura, salida de ruta, aperitivos, comida, discoteca móvil, monólogo, actuaciones de Stunt y luego una gran orquesta final de fiesta en Villar de Wey, Zamora. Vamos con el 3. Vamos con una Raider. Una de estas de resistencia, de retos, etc. En Bayona, Pontevedra. Ruta, 4 cantos, Galicia, Raider. Vale 40 euros, 50 o 60. Tiene ruta de 300, de 500 o 700 kilómetros. Y bueno, si la haces, cuéntame tu experiencia. Siempre me flipan este tipo de eventos. Tiene ficheros de GPX, de KML, o sea, para que pueda seguir la ruta bien. Y bueno, estas rutas siempre van en aumento. Vamos con el 5. Sábado 16 y domingo 17 en San Pedro, Barcelona, tiene lugar la octava San Petardo. San Petardo va de motos, se titula. Es un evento abierto para todas las motos de coste gratuito, 0 euros, y lo organiza la peña San Petardo, San Pedro. Según veo en el cartel, rutas, feria de la moto, premios a Café Racer, conciertos, etc., etc., almuerzos, bermú. Bueno, lo que una buena quedada tiene que tener. Me encanta el nombre, San Petardo. 21, concentración motera, El Sartón. El Sartón se celebra en Hinojosa de Duque. Córdoba es el 16 y 17, 20 euros por un día, 30 euros fin de semana completo. Ellos dicen que es el evento donde el buen rollo y el jamón, y las motos, no fallan. Cartel completo, bastante stum, bastantes conciertos, bastante buen rollo. 21 edición. Motoclub, El Sartón. Hinojosa del Duque, Córdoba. Seguimos. Primera concentración motera, Arnedo, Ciudad del Calzado. Se celebra en Arnedo, La Rioja, 16 y 17 de septiembre. Es una concentración que sigue apoyada por otros grupos moteros. La organiza la Asociación de Comerciantes y de Hostelería de Arnedo, en los que te invitan a conocer la localidad, a conocer el calzado de Arnedo, rutas, parking, juegos, visitas culturales, comidas, pincho pote, que esto es como una ruta donde pides una bebida y te dan un pincho, música con DJ y concierto. Y esta será la primera concentración motera, Arnedo, Ciudad del Calzado. Seguimos. Domingo 17 de septiembre, San Adrián de Juarros, Burgos. La séptima quedada motera Motodown Burgos. Es una quedada benéfica, donde se recauda para la Asociación de Síndrome de Down de Burgos. Y bueno, vale 25 euros los adultos y 12 los menores. Hay una rota motera de 75 kilómetros, fotocall, expositores, stand, comida, gran paellada. Sorteos con productos típicos, embutidos, etc. Pues bueno, una buena quedada para una buena causa. Seguimos. Llega la 17 concentración de los buitres leonados. Extrema Rock se llama, que es una concentración que empieza desde hoy jueves hasta el domingo, llena de conciertos en Extremadura, que ya es como un clásico. Hay que tener en cuenta, por si tú has ido en otras ocasiones, que esta vez cambian de sitio. Se hacen mal partida en el paraje San Isidro de Cáceres. Pues bueno, este es un evento ya conocido en el sector de los guapos, que empieza este fin de semana desde hoy hasta el domingo. Si vas, cuéntame cómo ha estado, por favor, en los comentarios. Décima concentración de Porcuna, organizada por el motoclub Los Impontuales en Porcuna Jaén, 16 y 17 de septiembre. Abren las puertas el sábado a las 8 de la tarde y luego hay exhibición, conciertos, etc. Y al día siguiente tenemos exposición de motos clásicas, ruta, barítima, paella, trofeos y regalos. Y esto es la concentración de Porcuna. Avisan que este año las peñas de amigos con más inscritos tienen previews. Bueno, y hasta aquí los eventos para este fin de semana. La semana pasada se me olvidó uno de los grandes. Me lo recordaron a posterior, pero claro, ya no puedo meter el vídeo. Así que, por favor, tú si ves un evento, mándamelo, porque al final son muchos, se me puede ir la olla. Tú me lo pones en un comentario de este vídeo, me mandas un mail o me escribes un mensaje privado de Instagram sin ningún problema. Noticias esta semana he visto bien poquitas, por lo que me voy a saltar la sección. Sí que os puedo decir una noticia que visteis en el vídeo que subo en Iguana cada viernes. Han vuelto a llegar los gringos de Bewell, uno de los cascos más echados de menos del mercado. Aviso, se están agotando muchos colores y muchas tallas. Van a volver a llegar, pero tardarán un poquito. Así que si estás ahí, ahí, no te lo pienses mucho. Espero que le des a me gustas, que es gratis, que te suscribas si no lo has hecho ya. Ahora sí, cierra los ojos, piensa en tu moto soñada, una buena ruta y disfruta. This is wiki pepe time.